Como bien decía, estamos haciendo entrega de estos premios al sector audiovisual que tiene nuestra provincia, que es un sector sumamente creativo, competitivo, y que el gobierno de la provincia de Salta, a través de una herramienta creada por el gobernador el año pasado, tiene líneas de fomento. Esto quiere decir que el Estado provincial destina recursos para que el sector audiovisual pueda tener desarrollo, no solo en la primera etapa de los proyectos, lo que se llama desarrollo de proyectos, sino también para rodaje, para postproducción. Hoy estamos entregando 16 de esos premios a gente de distintas etapas, pero también de municipios de algo que se llama cine en comunidad, le llamamos que el municipio de Apolinario y Sarabia, Huachipas y Mosconi se han presentado, y comunidades de esas localidades van a estar realizando productos audiovisuales, en este caso formato corto, la posibilidad de aprender un lenguaje y también de contar historias locales, que no siempre es fácil encontrar recursos económicos para contar historias locales, así que estamos contentos de estar entregando estos fondos, que son parte de una política integral que tiene el gobierno, en formación a través de la UPATECO, donde hay una carrera de tecnicatura en producción audiovisual, a través de un polo de postproducción que vamos a instalar acá en la usina, con la instalación de máquinas de bastante capacidad para hacer procesos, el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que está firmando la provincia, en donde va a haber dinero para el desarrollo de lo que se llama economía del conocimiento, y donde audiovisual va a tener un set de filmación, así que un día muy importante para nosotros, y contentos de haber estado con la presencia de nuestra ministra, Cristina Fiore, del ministro de Economía, y también de Daniel Moreno en representación de los municipios.